Que río gente, soy su amigo Ricardo Sosa, vocalista de Escuadrón X Para mostrarles una nueva composición del compásico que se llama Solo una oportunidad, ánimo plebada y puro Imperio Records Y si quieres te lo repito Años de amistad Y ya no quiero ser solo tu amigo Te traje un ramo de rosas, chocolates y este mono Para verte sonreír Quiero que lo tomes como abono En la cuenta de conquistarte Porque de ti yo lo quiero todo Solo una oportunidad Es lo que te pido Y te juro que será Si cuando vieras conmigo Tu carita bonita Siempre traerá Una sonrisa De oído, oído Sería mi mayor felicidad Besar a diario tu bojita Y lo he soñado en la verdad Presumirle al mundo que eres mía Te traje serenata Para hacerte una pregunta No dime si tú Quieres ser mi novia Solo una oportunidad Es lo que te pido Y te juro que será Si cuando vieras conmigo Tu carita bonita Siempre traerá Una sonrisa De oído, oído Fácil Fácil